Y échale, Hugo Martínez, es el legendario Martínez, y los sonideros legendarios, huepa huepa. Yo te vi con él, caminando mano a mano, yo te vi con él, y me puse a pensar en lo que pudo ser de ti, mujer. Mándame un mensaje a escondidas, regálame un beso y con tus labios me digas, también te mueres por saber si Dios te hizo para ser mi mujer. Mándame un mensaje que no te digas, cosas de bonitas y sencillas, mándame un mensaje con la vela, donde te deje a escondidas. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a ver, I love you, baby. Pero qué dolor, para ti mi amor, Gaby Garza, para todos los solideros legendarios. Mándame un mensaje donde sigas, cosas de bonitas y sencillas, mándame un mensaje con la vela, donde te veré a escondidas. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a saber. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a saber. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a saber. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a saber. Mándame un mensaje que no te preocupes por él, que bien lo vas a saber. Mándame un mensaje a escondidas, regálame un beso y con tus labios me digas, también te mueres por saber si Dios te hizo para ser mi mujer. Una vez más Choque Melody La melodía Lléchese la piedra La inspiración Que te quede claro, ¿eh? Huepa, huepa Corros No drink No drink No drink